Bueno, señores, hoy las autoridades de salud darán el informe sobre los casos de coronavirus de las últimas horas. Hay preocupación porque dicen en salud que hay un incremento en los casos. Hay que estar a la expectativa de qué van a hacer desde el gobierno tras esta encuesta. Una de las cosas que se dicen, atención a esto, es que con los resultados de esta encuesta, el gobierno está gestionando que la Junta rehabilite la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Que el gobierno está hablando en la Junta para que resuelvan la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo ahora. Porque entienden desde el gobierno que rehabilitando la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo le van a quitar seis o siete puntos a la candidatura de Luis Abinader, que son gente de Ramfis Domínguez Trujillo. Vamos a esperar a ver si esta jugada la aplica el PLD o si el PLD se va a quedar de brazo cruzado. Vamos a esperar a ver qué está pasando, qué va a pasar en las próximas horas. Y hay que estar muy atento a esto, porque tras estos resultados de la GALU, muchas estrategias se van a desarrollar en los partidos. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso aquí. Pero antes déjeme coger esta llamada, porque ya nos íbamos, pero entró esta llamada. Saludo, saludo, saludo. ¿Qué nos habla y de dónde? Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, José Marte de Red Brown. Adelante, adelante. Sinceramente, William, José Marte de Red Brown, sinceramente yo no entiendo lo dominicano. Yo no entiendo lo dominicano. Nosotros votando así que por Jordi Fernández, Jordi Fernández gobernó tres periodos. ¿Y qué hizo Jordi Fernández en otro periodo? Robal. Bueno, está bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Señores, si Dios lo permite, mañana estamos de regreso aquí en Noticias, pero esta noche, esta noche está caliente el programa En Política, así que no se lo pierda. Esta noche a las ocho en Política, a las diez y treinta estaremos retransmitiendo el boletín de salud y siempre aquí activo en El Puerto TV. Gracias por su atención. Entretenimiento, música, mensajes, la palabra de Dios. Consejos, consejos, consejos sanos para tu corazón. Noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita. En un lugar solo lo puedes ver, El Puerto TV. El canal que une la familia. El canal que une la familia. El Puerto TV. El canal que une la familia.